La esclavitud en Estados Unidos siempre fue un tema controversial y un tema un poco delicado de tocar en el siglo XIX. De hecho, durante la fundación de Estados Unidos no se contemplaba la liberación de los esclavos que tuviesen la condición de serlo. Algunos de los padres fundadores de Estados Unidos bien conocían su historia de que tuvieron esclavos y tuvieron algunos amoríos y romances con ellos. De hecho, cuando Estados Unidos se dividió, se generó una línea divisoria en la cual en el norte iba a haber libertad y en el sur esclavos. La línea, por supuesto, es la línea Amazon-Dixon, la cual dividía a los prácticamente Estados Unidos en la mitad, mientras que en el norte existía la libertad absoluta, en el sur todavía se permitía la esclavitud. Pero el compromiso era que todos los estados que subieran al sur de esta línea tendrían que ser esclavos. El problema vino cuando Estados como California se generaron después de la guerra con México y California decidió no ser esclavista. Mientras que en el norte, los estados que se iban añadiendo a la confederación seguían siendo libertarios. Esta línea también mostró que hubo una gran diferencia entre el sur y el norte. Mientras que el sur dependía de la agricultura para su subsistencia, el norte dependía de su industria que no necesariamente necesitaba esclavos. Y mientras alguna gente veía con buenos ojos la esclavitud porque lo consideraba como parte del orden natural de la sociedad, otras personas decidieron empezar a liberar a sus esclavos y fundaron un país en África que hasta el día de hoy sigue existiendo que se llama Liberia. Es decir, la tierra de la libertad auspiciado por Estados Unidos. Como dato curioso, este fue de los pocos países en África que no fue colonizado por ninguna potencia ya que estaba respaldado por Estados Unidos. Pero también empezó la novela rosa a romantizarse en cierto tipo de posiciones, ya sea desde el lado de la libertad o el lado de la esclavitud. Mientras que del lado de la libertad teníamos la cabaña del tío Tom, donde se mostraba la vida dura que tenían los esclavos, por el lado sureño teníamos el nacimiento de una nación, una película que hasta la fecha sigue siendo muy controversial y aunque mejoró mucho las técnicas de grabación de principios del siglo XX, sigue contando la historia de prácticamente el surgimiento del Ku Klux Klan, una organización casi terrorista en la cual aterrorizaban a personas simplemente por el coro del suplido. Pero la historia más curiosa de todo este relajo que se armaba en Estados Unidos es la de John Brown, uno de los abolicionistas que quiso hacer prácticamente una rebelión de todos los esclavos de los estados sureños para que por fin se acabase la esclavitud, pero el problema fue que lo aprendieron porque la forma en que iba a conseguir las armas era prácticamente atacando un destacamento militar federal, lo cual se consideraba un delito grave y terminó siendo fusilado. Y aunque mucha gente como John Brown quería la libertad de los esclavos, otra gente no quería su libertad, por lo cual como todos sabemos llegó a la guerra de secesión con todo este relajo estadounidense. No fue hasta que Abraham Lincoln decidió dejar la emancipación de los esclavos cuando por fin se acabó todo este relajo. Pero, ¿se logró algo con todo esto? ¿O simplemente es un episodio curioso de la historia de Norteamérica? ¡Gracias! ¡Gracias!